SER PODCAST Además, muchas de las nominadas a los Oscars desembarcan en la cartelera Coda, La hija oscura y Flea. Y en series tenemos dos invitadas de lujo para charlar sobre comedia, sobre mujeres y sobre intercambio generacional por el estreno de la maravillosa señora Maisel y Hax. ¡Acción! El cine en láser Con Pepa Blanes Vuelve a la cartelera la comedia comercial con estrellas. Jennifer López y Maluma protagonizan Casa de Conmigo una historia rocambolesca llena de temazos y vestidos imposibles. Las normas establecidas menosprecian a las mujeres. ¿Por qué esperar a que un hombre se nos declare? ¿Por qué siempre priman sus condiciones? Creo que es hora de cambiar las cosas. Kenneth Branagh desempolva muerte en el Nilo. Su segunda incursión en las novelas de Agatha Christie. Tras triunfar con Belfast, se estrena esta película que lleva guardada en el cajón desde el inicio de la pandemia. El asesino está aquí y se quedará aquí. Y carrusel de películas nominadas a los Oscars, Coda, Los sonidos del silencio. Es una de las revelaciones de la temporada. Un remake sobre una historia de una familia de sordos cuya hija adolescente es la única que puede oír. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro. Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa. ¿Tú eres la checa de la familia sorda? La actriz Maggie Gyllenhaal debuta en la dirección con La hija oscura, adaptación de la novela de Elena Ferrante, que habla de la maternidad con Olivia Colman y Dakota Johnson. Me saca de quicio. Es porque papá se ha ido. Papá se ha ido y ahora la tomas conmigo. Y una película que ha hecho historia es la danesa Flea, que mezcla animación y documental para retratar el trauma y la memoria de los refugiados. ¿Qué significa para ti la palabra hogar? ¿Hogar? Pues un lugar seguro. Y en series el humor habla en femenino. Vuelve la maravillosa señora Maisel y analizamos junto a Hux cómo es ese diálogo intergeneracional de las mujeres cómicas. Sí, mi vida anda jodidilla. Oh, tu vida anda jodida. Espabila. Yo ando así todos los días. Además eres guionista. ¿A quién le importa? No, 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 no. Ay, ay, ay. And live my room, my shirt, my spoon, and live my mom, my dolls, my walls, and live my bed, my bear, my dread, I'll die. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser, ¿qué semana más emocionante? ¿Qué días tan bonitos para el cine español? Ese era el momento en el que Sean Alan anunciaba que Carla Simón ganaba el Oso de Oro en la Berlinale y la reacción del pueblo de Alcarrás al que da título a la película. Un hito para nuestro cine. Hacía 39 años, José, que ningún autor español se alzaba con el máximo galardón del Festival de Cine de Berlín. Qué emoción, Pepa. Sí, el último fue Mario Camus en 1983 con La Colmena. Carla Simón hace historias, la primera directora española en ganar uno de los grandes festivales europeos y lo hace con su segunda película tras verano 1993. Será un gran año para el cine español porque hay mucha gente que rodó y creo que hay mucha diversidad en el tipo de cine que va a salir este año y creo que eso es buenísimo. Y creo que también es una súper buena noticia que una película como Alcarrás y también la película de Isaac y La Cuesta hayan estado juntas compartiendo la sección. Es que son películas como independientes pero con más presupuestos. Entonces yo creo que es importante que nos creamos que vale la pena invertir en cultura porque es la manera de que nos vea el mundo. El mundo está viendo al cine español. En una semana cuatro nominaciones a los Oscar y un Oso de Oro, lo que demuestra la proyección internacional de nuestros artistas. Carla Simón vuelve a un universo familiar, esta vez con un reparto coral de actores no profesionales. Bueno, porque son temas que me tocan de cerca, o sea, es verdad que Alcarrás es una ficción, o sea, básicamente sí que es un mundo que conozco porque mi familia cultiva melocotones ahí, pero a partir de ahí, bueno, creamos una ficción. Una ficción que captura la vida como un documental que se fija en una familia de recolectores de melocotones en su última cosecha, un mundo que languidece y al que Carla Simón mira como una despedida. Bueno, dice que los modelos están cambiando de alguna manera y que esa manera de hacer agricultura en familia, que en realidad es el oficio más viejo de la humanidad, hacemos esto desde el neolítico, ¿no? Es algo que de alguna manera está, bueno, está en peligro, ¿no? Porque ya no, o sea, cada vez hay otras maneras de cultivar la tierra, o sea, vamos a seguir cultivándola porque lo necesitamos para comer. Pero esta manera que yo creo que es más respetuosa hacia la tierra de hacer agricultura en familia, pues ahora mismo le está costando poder, bueno, poder sobrevivir de eso, ¿no? O sea, ya no es lo sostenible que era antes, entonces va a ser una falta de relevo generacional muy grande y están preocupados realmente, ¿no? Declaraciones de Carla Simón en Hora 25 con Aymar Bretos, como decíamos, es un logro histórico para nuestro cine y también para una nueva generación de directoras que ya son un referente. Absolutamente, y bueno, también significa que creo que hemos llegado para quedarnos, sin duda, que las cifras aún no están solucionadas, o sea, si somos la mitad del mundo deberíamos contar la mitad de historias y aún no estamos ahí, pero está en camino. Y yo creo que poco a poco las nuevas generaciones ya no se lo van a preguntar si pueden hacer pelis o no las mujeres, lo ven, que sí se puede, entonces poco a poco vamos a llegar a la paridad, yo estoy convencida. Enhorabuena Carla Simón, nos alegramos muchísimo de este éxito, también del paso por la Berlinale de Un Año, Una Noche, de Isaac y la Cuesta y de Cinco Lobitos, de Alauda, Ruiz y Azúa, películas que han tenido una gran acogida. Y ahora vamos a empezar el repaso a los estrenos más relajados, tanto que lo hacemos con Maluma, que es uno de los protagonistas de Cásate Conmigo, es la comedia romántica que nos devuelve a J.Lo, Jennifer López y a Owen Wilson. Comedia que empieza con una boda fallida entre una estrella del pop traicionada por su prometido, una estrella del reggaetón y decide casarse con un tipo aleatoriamente entre el público. Dicen que si quieres algo diferente hay que hacer algo diferente. Así que esta vez, por primera vez, tomaré una decisión distinta. Dejaré a un lado lo seguro, daré un paso y me arriesgaré. Bueno, la verdad es que necesitábamos una cosa loca después de las semanas de intensidad de los Goya y también antes de meternos ya en la temporada de los Oscars. Así que a ritmo de J.Lo, bueno, pues más bien de Maluma, J.Lo no canta de momento. ¿Qué nos da esta película, José, en una semana como esta? Bueno, pues nos da una sobremesa como mucho, bastante entretenida, nos ayuda a hacer la digestión. La verdad es que es una comedia romántica, noventera, hortera, pero que es verdad que está pasada por todos los filtros de la modernidad o de los ojos del 2022 en este caso. Del feminismo, de la exposición pública, las redes sociales, como decías, pues J.Lo es una mega estrella que se promete con Maluma y deciden que en un concierto juntos de un temazo que han compuesto, Cásate conmigo, se van a casar en el escenario. También habla de cómo las estrellas venden absolutamente todo de su vida, desde que se levantan el zumo de vitaminas hasta... Que se lo digan a Ben Affleck. Eso es, la propia boda. ¿Qué pasa? Pues que, indudablemente, Maluma, que es un machirulo de toma y lomo, pues le sale mal, le sale mal y también, bueno, queda bastante evidenciado cómo es Maluma en la ficción también. Y luego, bueno, pues tiene momentos divertidos, ella se luce, tiene varios temas, canta rodeada de monjas vestidas de látex, algo un poco loco antes de casarse, millones de vestidos que saca y se enamora, pues, aleatoriamente de ese señor que coge de entre el público, que es Owen Wilson y que es un profesor de matemáticas. La verdad es que tiene puntos divertidos, se deja ver, es simplemente entretenimiento. Y a mí sí me resultaba muy curioso, porque realmente la historia de la ficción no concuerda casi con la historia que luego ha seguido Jennifer López, que ha tenido maridos que no eran famosos y ahora ha vuelto con Ben Affleck. O sea, me hacía famoso lo de la exposición pública, la fama, lo de venderlo todo y lo de buscar ese verdadero amor ajeno a la estrella, a todas las redes sociales y a toda la exposición pública que tienen las estrellas. Pero bueno, oye, que es que de verdad, te la ponen y te la tragas. Bueno, habrá que ver. J-Lo... Tú no lo sé. No lo sé. Yo sí. Bueno, J-Lo, pues es verdad que tuvo un momento de subidón en su carrera con Estafadoras de Wall Street. Se dijo incluso que hasta podría tener nominación al Oscar. No fue así. Pero es verdad que nos ha dado momentos y personajes icónicos en el cine, Helio. Pues sí, yo es que la recuerdo en sus primeras películas como Asalto al tren del dinero. También la recuerdo en Sangre y vino, que era de Bob Raffelson o Giro al infierno con Oliver Stone de director. También, o sea, eran películas también con Steven Soderbergh. Esa película de un romance muy peligroso con George Clooney. Es decir, que yo creo que apostó muy fuerte por directores y por compañeros de reparto muy prestigiosos. Y luego yo creo que su carrera ya se fue haciendo un poco más comercial, ¿no? Y hasta quedarse un poco en la nada. Y yo no sé si a partir ahora de esa de Wall Street, ¿no? De las Estafadoras de Wall Street, su carrera quiere subir un poco más o rehacerse un poco más en cuanto al cine. Pero a mí me parece un estrellón, por supuesto, a todos los niveles de cantante y de socialmente, ¿no? Pero en el cine se ha quedado, yo creo, que en un plano medio, con películas un poco más comerciales y algunas que apuntaban un poco más, pero que luego se quedaron en nada. Mira qué Estafadoras es una película estupenda, que no solo acompañaba su personaje y lo bien que estaba ella, sino toda la historia y cómo estaba planteada y el guión de Lorraine Scaffia, la directora, que a mí me gustaba mucho. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a otro taquillazo, Es muerte en el Nilo, otra película de Kenneth Branagh, el director nominado al Oscar por Belfast. Esta es la adaptación de la novela de Agatha Christie, que él mismo protagoniza, junto con Gal Gadot, Annette Benin, Letitia Gray y Armie Hammer. Durante unas vacaciones en el Nilo, pues el detective Hércule Poirot tiene que investigar el asesinato de una joven heredera. Alguien ha muerto. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. ¿Sabía del rencor que despertaba? Madame siempre obtiene lo que quiere. No me siento a salvo. No me siento a salvo con ti. No me siento a salvo con nadie, yo tampoco. Bueno, después de su adaptación de otra novela de Agatha Christie, Asesinato en el Oriente Express, donde, por cierto, estaba Penélope Cruz junto a Olivia Colman, ahí el duelo de divas frente a los Oscars. Os pregunto qué os parece esta adaptación de Kenneth Branagh. Elio, empiezo por ti. Bueno, a mí me sorprendió un poquito más Asesinato en el Oriente Express, porque tenía un poco la novedad de renovar un poco las novelas de Agatha Christie. Esta, en cambio, me parece que tiene un prólogo en la que se recupera o se intenta justificar el personaje de Hércules Poirot, de dónde viene, quién es, de dónde viene su bigote, esos rasgos icónicos, ¿no? Y luego se queda como en casi todas las adaptaciones que se han hecho cinematográficas de las novelas de Agatha Christie. Es decir, un planteamiento brillante, un final sorprendente, si no te sabes la novela, y luego una parte central que es bastante muermo, a mí me parece, en cuanto a película. Es verdad que tiene todo lo que tienen estas adaptaciones, es decir, pues un reparto coral lleno de estrellas. Aquí está el propio Amy Harmer, está Ned Benin, está Amy Harmer y está Gal Gadot. Es decir, que no se puede pedir más en cuanto a presencia de estrellas. Pero, y todo muy bien ambientado, fotografiado, con un vestuario del que luego hablaremos, imagino, pero que me parece que todo es insuficiente para captar la atención, la emoción del espectador. Se queda en una correcta adaptación de una novela de Agatha Christie para mí. Sí, es que yo la veo muy descafeinada. Coincido con Helio, lo que más me interesa son casi las dos piezas iniciales, ¿no? Una que es como en Francia, en la Primera Guerra Mundial, una secuencia bélica en blanco y negro, donde conoces, pues como decía Helio, los orígenes de Hércules Poirot. Y luego una en un bar donde te presentan los protagonistas que luego coinciden con el detective y que protagonizarán esta historia en Egipto. Y esas dos set-piece, por así decirlo, funcionan casi mejor de forma autónoma que luego dentro de la película, son lo mejor de la película. Yo creo que le perjudica un poco también, a mí me resulta un poco cartón-piedra, algunos momentos de la película, los cromas, encerrarlo todo en el barco. Y le falta mucho ritmo porque para tener un único espacio tienes que manejar no solo muy bien el espacio, sino los tiempos, el guión, que sea todo un abrir y cerrar de puertas, que sea algo con un alto ritmo de guión especialmente, que es lo que yo veo más descafeinado. Y pensaba mucho, por ejemplo, siendo un cluedo, como es, pues claro, puñalas por la espalda, que creo que también se toma demasiado en serio la peli, que le falta humor y que otras propuestas que han renovado este género del cluedo, del hudunit, de quien lo hizo entre una familia o entre un grupo pequeño de personajes, ha captado muy bien el ritmo que tiene que tener este tipo de historias. Y sin embargo, Muerte en el Nilo yo creo que se queda un poco en tierra de nadie y me parece floja la propuesta, floja la resolución y luego también me parece que es muy divertido meter en un barco a personas canceladísimas como Armie Hammer por las acusaciones o no de canibalismo y a Letitia Wright, que no está cancelada, pero está dando unos quebraderos de cabeza a los productores de Estados Unidos por no querer vacunarse, que hay rodajes, pues que lo está poniendo patas arriba por su decisión. O sea, que son dos personajes polémicos en una cinta que lleva mucho tiempo guardada en el cajón. Claro, que yo creo que las polémicas vienen después, pero bueno, ahí están ellos. Efectivamente, pero la tenían que sacar ya de alguna manera. No podían borrar, el borrado todavía no ha aparecido. Bueno, como decía antes Helio, hay presencia española en el diseño de vestuario de esta película, es Paco Delgado, con el que ha hablado Helio Castro. Lo que tienes que vestir es al personaje. Yo creo que mi trabajo es ayudar al actor a que se convierta en el personaje. Madre, debes conocer a Erquil Puero. Es el mejor detective que hay. El actor también condiciona el personaje. Condiciona el personaje y, obviamente, también condiciona el vestuario. Quiero decir, es diferente un personaje hecho por Javier Bardem que un personaje hecho por Kenneth Branagh, por decir algo. O sea, cada actor, de alguna manera, trae una esencia al personaje que es solo de él. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. Yo, al principio, el vestuario no me gustaba nada. Incluso hasta, no voy a decir despreciaba, pero me parecía como un trabajo como, bueno, sí, venga, lo voy a hacer. Me imagino que también por esa despreocupación que tenía sobre él, quizás hacía un trabajo más espontáneo y eso gustaba. Y poco a poco, pues, empecé a hacer más vestuario y más vestuario y más vestuario. Y cuanto más vestuario he hecho, más me gustaba, porque empecé a descubrir unas claves increíbles y lo importante que es, no ya dentro de la historia, sino lo importante que es, para el ser humano y para la humanidad, vestirnos. Tenemos el Carnac a nuestra disposición hasta Abus Inmel. ¡Todo el mundo a bordo! Yo siempre digo que el vestuario contemporáneo es muchísimo más difícil que el vestuario de época. Primero, porque es durísimo trabajar el contemporáneo. En el personaje de época siempre hay una teatralización de lo que se pone. Quiero decir, tú puedes decir, como ha pasado en esta película, yo voy a poner a esta actriz, a este personaje la voy a vestir, o vamos a poner una idea que tiene que ir en rojo, porque rojo representa la pasión. Esto es dificilísimo o casi imposible de hacer en un vestuario contemporáneo, porque no sería realista. Yo creo que esto es lo que pasa. Luego también yo creo que hay un poco, pues nos gusta más la ropa de época, porque no nos la estamos poniendo. Y la ropa contemporánea, como nos la ponemos todos los días y todos nos vestimos por la mañana, pues no tiene... Es como cuando tú eres joven y te empiezas a flipar cuando descubres el armario de tus abuelos y descubres las chaquetas de tu abuelo y las corbatas de tu abuelo. Te gustan mucho más que las camisetas que te pones en ese momento. Yo creo que es porque nos llevan a un mundo que no es el nuestro y eso es, con Malos Humanos, pues nos parece interesante, creo yo. El cine en láser con Pepa Blanes. Y vamos ahora con un bloque de películas muy presentes en los Oscars. Coda es un remake de la película francesa desde unos años que se ha colado entre las nominadas a Mejor Película. Está dirigida por Sean Heather y tiene un reparto de actores sordos como Marlee McLean, primera y única mujer sorda que ganó un Oscar, Troy Cotsur, nominado este año, y la joven Emily Jones. Una historia sobre las dinámicas familiares, sobre las dependencias, cuidados y la adolescencia. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Trabajar con mi padre. ¡Ruby! ¿Sabes cantar? La Escuela Berkeley de Música ofrece becas. Nunca he hecho nada sin mi familia. ¿Qué sientes cuando cantas? La directora contaba cómo había sido adaptar a Estados Unidos esa historia francesa, que fue la película por la que más dinero se pagó en el mercado de Sundance cuando la compró Apple TV. Las películas son una herramienta increíble para crear empatía. En un mundo en el que cada vez estamos más aislados y divididos, creo que las historias son una forma de proporcionarle a la gente otras experiencias humanas que le son ajenas. En particular si se trata de la comunidad de sordos, que están muy separados del mundo que escucha, que no lo conoce, ni incluso se encuentra con personas sordas. Es importante saltar esa barrera y normalizar a esta familia, que es como todas. La diferencia es más una cuestión de lenguaje. Era importante que los personajes no estuvieran definidos por un solo factor, por el de ser sordos, porque si cuentas una historia de un grupo infrarrepresentado tienes que ser también específico con sus historias y los personajes. La identidad de cada uno, el humor, crean el retrato real de la familia, más allá de las diferencias que puedan experimentar con la gente. Tenía que asegurarme también que en cada plano se veían correctamente las manos, los signos y así leer en pantalla. También el modo en que están colocados los muebles de la casa en el salón para que fuera un espacio circular y que al comunicarse se les vea a todos hablando. Tampoco puedes cogerlos frente a las puertas porque no se escucha cuando entran o salen. Todos estos detalles los necesitaban las personas sordas en el set y yo puse toda mi perspectiva como oyente para tenerlo bajo control. Las familias de pescadores se enfrentaban a las grandes corporaciones y a las regulaciones para seguir trabajando. Cuando buscaba un lugar para ambientar la historia me di cuenta de que este pueblo era bonito visualmente, tenía esa combinación de zona costera atractiva pictóricamente y al mismo tiempo de gente obrera en apuros. Era el sitio perfecto porque además conozco a estos tipos desde pequeña, su particular sentido del humor, su energía y además hay muchos italianos que llegaron a ese lugar para pescar. Es muy emocionante. El otro día estaba pensando que escribía en mis libros del colegio, en las páginas de mis amigos sobre los Oscars. Es muy emocionante cuando haces algo y estás tan centrada en el proceso que no piensas en el resto del mundo y ahora ves cómo va creciendo, continúa expandiéndose y las reacciones por todos lados. Hay un mensaje universal en esta historia. Es una carta de amor a la familia y todo el mundo se puede sentir identificado con eso. Y es increíble para mis actores. Troy Kutcher lleva luchando como actor de teatro 30 años y nunca ha tenido un reconocimiento así. Ver las nominaciones me hace llorar, exaltar. Es una cosa preciosa. Bueno, tiene un remake, aunque hay unos cuantos en esa lista. ¿Posibilidades de ganar el Oscar? Un remake como este. Voy a matizar. Bueno, Elio, te doy la palabra primero. El Oscar a la mejor película, no creo, pero sí que creo que tiene posibilidades Troy Kotsur, ¿no? El padre que hace de la familia. De la chica esta que oyen. Hay que decir que Koda es el acrónimo de Child of Adult Death, ¿no? O sea que tiene un significado, son hijos de una pareja o de un matrimonio o de alguien que es sordo, ¿no? Y que oyen. Y está basada, como decíais, en la película esta francesa. Bueno, aunque Koda también tiene un significado musical, ¿no? En español. Sí, Koda. Es un término muy musical. Pero la película es una feel good movie. O sea que está bien, la ves, pero yo creo que no tiene esa calidad como para optar a más premios que este de actor de reparto en la que está nominado. Me sorprende tanto el éxito que haya tenido porque la francesa tampoco estaba mal, pero era lo que era. Pues eso, una película pequeñita, de verla, de disfrutarla, de reírte con las situaciones y también de tener conciencia de lo que les pasa a las personas sordas y a los hijos de familias de sordos, de sordomudos, ¿no? Entonces, bueno, pues la película se ve bien, pero yo creo que no hay que darle mucha más trascendencia. Claro, yo creo que tiene un punto de partida muy original, bueno, muy original si partimos de la base que no existe la francesa, claro, y que es curioso porque nunca hemos visto, el año pasado vimos a una persona que se queda sorda, ¿no? Sí. En la gran pantalla, pero nunca hemos visto esa relación que pasa con los hijos que sí oyen, cómo es esa educación, cómo es también los cuidados que ejerce ese hijo frente a los padres. Creo que hay temas muy interesantes. También el hecho que explicaba en la entrevista de dónde ubicar a esa familia, que es una zona pues un poco depauperada, deprimida, o sea, que sí que me parece que hay dinámicas interesantes, pero lo ha envuelto en algo que parece una comedia muy convencional, ¿no? Entonces, casi como que le quita profundidad. Sí, sí. En la francesa eran granjeros, con vacas, son pescadores. Realmente, yo creo que es una comedia dramática con dosis de drama, pero vitalista, luminosa, afable, ¿no? De buen rollo. Y sí que hay cosas interesantes, como comentaba Pepa, a mí sí que es verdad que mezcla muchas cosas porque es realmente una coming on age del tránsito de un adolescente. Encuentra su lugar en el mundo, quiere cantar, se enamora, pero claro, en casa tiene un papel que ejerce de intérprete. Entonces, tiene una labor dependiente respecto a su familia porque su familia, esa familia de pescadores, dependen de ella para comunicarse con el resto del mundo desde negociar el precio del pescado, a recibir la radio del barco y poder escucharla. Entonces, tiene dosis de drama social, dosis de comedia luminosa, dosis de historia adolescente, juvenil, musical, amorosa, tiene muchas cosas y la verdad es que yo creo que no están mal encajadas sin ser deslumbrante la película y que funcionan y sobre todo porque creo que funciona sobre todo que confía mucho a los personajes y está muy bien que en la francesa los actores no eran sordos y aquí sí que son sordos, salvo Emilia Jones, la protagonista que canta y sí que hay una labor de casting y de reparto y trasladarla a un sitio, a una ciudad tan decadente para hablar también del negocio de la pesca de estas ciudades, de cómo sobreviven, de cómo imposibilitan a unos trabajadores que laten el fondo de la película, yo creo que estaba bien. Luego ha sido un pequeño gran fenómeno durante toda la temporada pero es realmente envidiable lo que ha hecho la peli porque ha aguantado desde Sundance 2021, estamos hablando de enero de 2021 que ganó cuatro premios y es la película más premiada en la historia del festival de Sundance y por la que Apple pagó en Estados Unidos 25 millones de dólares por los derechos, en España no, en España va a cines pero en otros países va por Apple, así que es un fenómeno curioso pero mucho menos inmersiva que Sound of Metal el año pasado, no hay ese trabajo de sonido salvo algunos momentos brillantes de la película que quizás es uno de los mejores momentos de la película, el momento inmersivo en el que tú te pones en el punto de vista de la familia sorda. Totalmente. Y la presencia solamente de destacar a Marley Matlin, la actriz que es de madre que ganó el Oscar haciendo de, bueno, es sordomuda ella, en Hijos de un Dios menor con William Hart, coportagonista. O sea, que es una estrella que luego también ha hecho muchas películas y series de televisión en Estados Unidos, la hemos visto varias veces, ¿no? O sea, que es una actriz que se ha mantenido ahí también a lo largo del tiempo. el alabaste de la Casa Blanca que es latezanos del presidente Butler, o sea que, ojito cuidado. Bueno, vamos con otra película, La hija oscura, ha logrado también varias nominaciones, entre ellas, guión adaptado por llevar al cine la novela de Elena Ferrante, mejor actriz para Olivia Colman y mejor actriz de reparto para Jessie Buckley. Ambas interpretan a un mismo personaje en dos tiempos distintos. Es una mujer en crisis con su matrimonio que acude de vacaciones a un blog griego y allí se obsesiona con una familia y con la joven madre que interpreta Dakota Johnson. ¿Cómo eran tus hijas de pequeñas? ¿Eran como esta criaturita terca? Si te soy sincera, no recuerdo mucho. No, no puedes olvidar nada de tus propias hijas. ¿Eso te ocurre a ti? La directora es la actriz Maggie Gyllenhaal que debutó en Venecia con esta película y allí ganó el premio a mejor guión. Y tenía esta experiencia cuando los leí tuve una experiencia tremenda leyéndola. Pensé que esa mujer estaba muy jodida. Luego empecé a pensar que yo conectaba con ella y que quizá estaba igual de jodida. Eso o que en realidad era una experiencia similar a la que sufre mucha gente aunque no hablemos de ella. Esa verdad secreta de los libros sobre la experiencia femenina en el mundo me llevó a pensar si me lanzaba a salir de mi habitación donde estaba tranquilamente leyendo y hacía una película y la compartía con todos. Olivia Colman que es competidora como decíamos antes de Penélope Cruz para el Oscar a mejor actriz definía así su personaje. Todo el mundo quiere ser un personaje pero todos somos alguien más que ese personaje hay algo más detrás. Eso era algo bonito para mí y luego había algo interesante y es que el personaje hace cosas horribles a veces pero cosas que te hacen pensar ¿yo las haría? Eso es lo que me intrigó del personaje. Ha sido un año en el que sobre todo muchas directoras aunque también algún director han abordado la maternidad desde otros puntos de vista otro tipo de maternidades madres que hacen cosas malas madres que no se comportan con el rol que siempre se ha establecido esta es una de esas películas ¿os ha gustado la manera de llevarlo a cabo Laura? A mí me ha gustado mucho mucho aparte del reparto que me parece brillante todo eso es desde Olivia Colman por supuesto pero hasta los personajes más secundarios me parece que todo el mundo conforma un relato como a nivel interpretativo buenísimo y luego la historia en sí me gusta mucho porque eso se ve tanto en la novela como en la propia película que la temática principal al final es la posibilidad de que no solo la propia madre puede cometer errores sino que es que desafía el propio concepto de lo que es ser una buena madre porque ya lo sentimos por los spoilers pero al final acaba abandonando a sus hijos eso se lo confiesa en una conversación a Dakota Johnson que es la que hace de madre joven o sea no de madre del personaje principal sino la otra madre es un poco lioso por eso no es casi spoiler por eso sí pero a la vez como que me gusta mucho e incluso cuando empieza como esa parte más oscura un poco más turbia yo el sentimiento que sentí a veces como de agobio me recordaba un poco que sé que no tiene nada que ver ambas abordan la misma temática pero en distancia de rescate que la habíamos visto hace poco también esa especie como de incertidumbre de qué iba a pasar con esos hijos y la verdad es que me parece muy 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 interesante sí yo creo que era muy difícil adaptar esa novela de Elena Ferrante y hace un trabajo extraordinario Maggie Gyllenhaal ha elegido unos actores y unas actrices maravillosos y yo creo que todo en la película está perfecto y luego la importancia de revisar lo que quieren las mujeres lo que es dejar tu carrera atrás lo que es luego arrepentirte lo que es compararte con otras mujeres con otras madres lo que es la juventud lo que es envejecer o sea creo que como muchas muchas miradas hay una por poner un pego que sí está en la novela y que no veo tanto en la película que es la cuestión de clase de la cuestión de clase de la propia Olivia Colman que pertenece a otra clase que no es la de su marido y que encima en esa familia ve reflejadas muchas de las cosas de su clase a la que pertenece y eso quizá por ponerle un pego es lo que no ha sabido o no ha querido ahondar en ello en la película sí yo creo que en ese caso está más desnuda ha desnudado solo lo que es la historia maternal y la ha desnudado yo creo que desde sobre todo el guión entiendo el premio a guión porque hay una brillantez es una película en la que hay más subtexto que texto realmente o sea que hay más lo que se percibe es como muy de tacto muy sinuosa muy enigmática John me desconcierta muchísimo y claro a eso contribuye el personaje de Olivia Colman y la propia interpretación de Colman las intenciones lo que busca cuál es su tormento cuál es su trauma cuando se va desvelando un poco ese espejo que hace con el personaje de Dakota Johnson como fue esa madre de joven se va poniendo sobre ese espejo y va confrontando pues sus dudas sus miedos su desafío a una imagen de la maternidad canónica cual al final es una película sobre los deseos que contrapongo mi deseo como madre a mi vocación artística a mi vocación profesional deseos que están así pero la forma de contarlos y que me parece muy original tanto al adaptar la novela como a las partes que coge de la novela y cómo compone ese guión tan delicado tan fino tan preciso y luego que los actores lo elevan y la puesta en escena también está muy bien para ser una primera película yo creo que es un trabajo muy cuidado y brillante además Jalen Hall y yo creo que los flashbacks además funcionan muy bien porque aunque sean como los recuerdos de ella también son como fragmentos de una vida que tiene su propio peso aparte de ser simplemente los propios recuerdos de la protagonista porque también el personaje de secundario perdón el que hace de madre joven también me parece que se come la pantalla en muchísimos momentos que está nominada también a los Oscars si los era un peligro sí bueno a mí me ha gustado también mucho me parece que está inmensa Olivia Colman que bueno se la tendrá con Jessica Chastain y con Penélope Cruz no lo olvidemos yo creo que se van a disputar el Oscar me parece que es una película que además de lo que decís vosotros pues el tema de la maternidad y de la mujer yo creo que es incluso el ser humano porque hay muchas es una película que habla del dolor del dolor personal de aquellas cosas que has tomado una decisión en tu vida determinada y como esa decisión te marca durante toda la vida como vas teniendo ese dolor por las consecuencias de esa decisión que has tomado y como están presentes a lo largo de toda tu vida en tu etapa de madurez y que probablemente no te acompañen te acompañen hasta que te mueras y entonces creo que eso lo refleja muy bien la película en determinados momentos con cosas que le pasan al personaje que le cae una piña y le hiere la espalda en fin con cosas así que te van dando ese estado de sufrimiento que tiene esa mujer y que lo revive cuando se encuentra con esta otra mujer más joven en un periodo de vacaciones o sea para mí es una película difícil de ver porque parece que no pasan cosas pero como decía José es una película de carga de profundidad y la tercera película de los Oscar es el documental danés de animación flick que ha hecho historia al lograr tres candidaturas documental película de animación y película extranjera Jonas Pogerras Mujer es el director de documentales radiofónicos que se atreve con esta historia sobre un amigo suyo de la infancia es un refugiado afgano que acepta contar la historia con la condición de no revelar su identidad de ahí el uso de la animación Flea usa imágenes de archivo habla del trauma de la identidad de la política internacional del pasotismo de Europa y lo hace desde lo íntimo desde la historia en este caso de éxito de un refugiado como nos contaba el director una de las razones ha sido que precisamente para hablar de memoria y el trauma pensábamos que era mucho más expresivo hacerlo con la animación después teníamos su testimonio que a veces cuando recordaba cosas se olvidaba de palabras repetía y a veces hasta parecía un testimonio incoherente eso era básicamente por el dolor del pasado por sacar esos traumas pero también porque una parte del relato ocurre en el pasado y nos replanteamos cómo representar ese pasado cómo mostrar el Afganistán del pasado así que pensamos que la parte crucial de la historia tenía que ser animada creo que el problema con las noticias es que sólo hablan de una situación específica es decir los refugiados quedan definidos por lo que quieren cruzar la frontera ser un refugiado es sólo una circunstancia en la vida de alguien lo que queríamos es contar una historia de amistad desnudar la vida de una persona que es un refugiado pero es mucho más tiene muchas más tonalidades es un académico universitario es gay es un hombre joven le gusta el campo es muchas cosas quizá al centrarlo en esa historia de amistad es posible ir más allá de lo esquemático de los medios de comunicación son cosas que surgieron en las conversaciones con él lo primero es que debemos evitar llamar esto una crisis de refugiados y llamarlo crisis humanitaria es importante el modo en que nombramos las cosas y cómo nos referimos a esto tenemos que tratar humanizar estas historias porque la imagen que construyamos de ellos y la manera de hablar de ellos modificará la forma en que después decidamos tratarlos es la película favorita de Bong Joon-ho ni más ni menos el director de Parásitos ganador del Oscar la producen los actores Riz Ahmed y Nicolás Coster-Baldau Jamie Lannister para quien no lo conozca en Juego de Tronos y Pepa ¿te ha gustado tanto como a ellos? pues la verdad es que sí que es una película fantástica porque hace claro él no es un director que haya hecho animación nunca era su primera vez es una animación quizá menos espectacular que en Vals con Basir pero usa la misma táctica de contar el dolor o contar la guerra o contar los grandes traumas a través de la animación algo que también hacía Persepolis desde otra estética y quizá a mí no me parece que la animación sea no es una cosa espectacular evidentemente pero lo que hace la película es utilizar cuando te faltan unos recursos para contar una historia y usas la animación para cubrir eso no para adornar la historia sino simplemente para contar algo que es tremendamente duro y que supone entrar en el trauma es una película que habla sobre el poder terapéutico del cine que habla de la política internacional de cómo Europa Occidente trata a los refugiados de lo que hemos hecho con Afganistán o sea son cosas durísimas y también sobre la identidad porque al final él es un académico es una persona gay que ha triunfado al llegar a Europa pero que no puede vivir bien porque recuerda toda la violencia que ha sufrido en su pasado entonces es la verdad es que la película es maravillosa y yo no sé si va a ganar hasta los tres es que tiene tres nominaciones a los Oscar que es algo histórico en tres categorías diferentes o sea que a ver si hace el pleno lo veremos la noche de los Oscar de momento todavía tenemos muchos estrenos para ver tenemos que descansar tenemos mucho que descansar está J-Lo así que él y Laura José seguimos adiós adiós el cine en láser con Pepa Blanet las series y el tío se me pone encima dale que te pego ¿vale? sin quitarse la camiseta porque tiene más tetas que yo y le digo ¿qué? me dieron celos bueno en fin que el idiota empieza a preguntarme ¿estás a punto? ¿estás a punto? y yo sí sí a punto estoy a punto a punto de arraparme el pelo ponerme chaleco y tirantes e irme a cenar a casa de Melissa a lo único que me apetece enfrentarme ahora en este momento es a esos putos fracasados del bar fíjense en ellos son la foto del antes de un tratamiento de mejora de la virilidad de Charles Atlas hay quietecitos esperando a que yo la cague un martes a medianoche y el mejor plan que tienen es la posibilidad de ver que una chica fracas deberían parecerme intimidantes porque solo veo un grupito de tíos que se metieron a cómicos para poder follar de vez en cuando ¿en serio? arrancamos la sección de televisión lo hacemos escuchando estos monólogos de mujeres cómicas porque bueno no estamos en la chocita del loro afortunadamente estamos en el cine en láser Dani Garrán hoy vamos a hablar de comedias y de mujeres pues sí porque esta semana coinciden en nuestro calendario nuestras dos monologuistas favoritas de la ficción esta semana ha terminado de emitirse la primera temporada de Hawks y se ha estrenado la cuarta de la maravillosa señora Maisel y hemos abierto la sección escuchando precisamente a sus protagonistas dos mujeres que en épocas diferentes pues tienen que luchar por ocupar el lugar que se merecen en el sexista mundo de la comedia profesional sí vamos a hacer un pequeño repaso por ambas series para situarlas Hawks nos ha traído a la maravillosa Deborah Vance una legendaria monologuista con un show propio en Las Vegas un logro que ha conseguido renunciando a muchas cosas en su vida y en el que se refugia ahora en horas bajas tiene que colaborar con Abba una guionista de comedia con la que tendrá que entenderse para seguir adelante no me dices nada de lo que te entrego te lo lees en diagonal nunca sé dónde quieres que esté ni cuándo no me haces ningún comentario me lo estás poniendo difícil difícil no sabes lo que es eso a ti te descubrieron en internet cuando a los 20 eres afortunada quizás sea afortunada pero también soy buena eso es de esperar ser buena es lo mínimo es el punto de arranque tienes que ser mucho más que buena y aunque seas genial y tengas suerte debes trabajar la hostia de duro y aún así eso no basta hay que picar piedra y no terminas en la puta vida y cada día es más duro Jan Smart interpreta a esta veterana cómica y Ana Einbinder es su ayudante en el primer papel de su carrera en esta serie de HBO Max que se repartió con Ted Lasso los premios de comedia en la última edición de los Emmy una serie que explora las diferencias generacionales los privilegios y los sacrificios de muchas mujeres para conseguir los derechos que hoy tenemos y la otra gran monologuista es la maravillosa señora Maisel esa ama de casa de la alta sociedad que ya cansada de lo pelmazo que su marido descubre su talento para la comedia está ambientada en el Nueva York de los años 60 pero los obstáculos y prejuicios con los que se encuentra al subirse al escenario no suenan pues demasiado actuales la actriz Rachel Brosnahan vuelve a dar vida a esta mujer que ya disfruta de libertad creativa pero sigue dándose de bruces con el machismo pero los hombres esos de ahí y los hombres en general creen que solo ellos pueden usar la comedia para llenar los vacíos de su alma y dicen a todo el mundo que las mujeres no son graciosas solo los hombres lo son piénsenlo la comedia se alimenta de la opresión de la falta de poder de la tristeza y la decepción del abandono y de la humillación ¿quién coño puede describir todo eso mejor que las mujeres? según esos estándares solo las mujeres serían graciosas pues hechas las presentaciones tenemos que saludar a nuestras invitadas de hoy son dos mujeres divertidas guapas guionistas que además son enciclopedias vivas de la televisión y del cine añado Isabel Vázquez Paloma Rando ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola pues encantadas de estar aquí y de que nos piropeéis de esta manera hay que venir más a mí esto no me lo dicen fuera de aquí estoy abrumada estoy abrumada lástima que no se vean los colores con las mojarillas bueno antes que nada ¿sois más de Deborah Vance o de Mitch Maisel? vamos a tener que evitar hablar a la limón sí porque creo que podríamos establecer un discurso y nos pisamos las frases somos como un matrimonio una empieza la otra sigue entonces yo creo que las dos vamos a coincidir en esto pero yo desde luego soy más de Deborah Vance sí somos mucho más de Deborah Vance fíjate pero ¿por qué es la novedad? no no en mi opinión creo que in my opinion in my opinion te he visto muy rápida tía creo que Deborah Vance aporta una Deborah Vance y el personaje de Eva aportan en Hacks una interlocución de lo que tenemos ahora lo que hemos tenido mucho más interesante aparte de que podríamos empezar por Jeansmart Jeansmart gana cualquier otra cosa pero creo que la conversación de estas dos generaciones trae una discusión mucho más sana y mucho más real que la que aporta la maravillosa Mrs. Maisel que a mí es una serie que me parece muy mona pero que creo que está contextualizada desde la hora intenta proyectar problemas y discusiones que tenemos ahora de manera de alguna forma artificial a una situación que nunca sucedió porque no hay una realidad que puedas extrapolar de los conflictos de la maravillosa de Mrs. Maisel es una digamos que es como una conversación sacada de contexto podríamos decir ¿estás diciendo que es la Nairi Simón de la comedia? no, no, no no va por ahí el tema no va por ahí el tema creo que son temas que discutimos ahora que no tienen sentido en la ficción que intenta representar con eso creo que estaría y a mí además me pasa que cuando veo a Deborah Vance veo a un montón de cómicas que conocemos entre ellas principalmente a Joan Rivers entonces es imposible separar a Deborah Vance de Joan Rivers pero Mitch Maisel no tiene un equivalente real entonces que sería coetánea además claro es que sería coetánea de Joan Rivers probablemente por generación estarían por lo menos alternándose de alguna manera quizá con un poco de calaje pero es que no esa no es la realidad de Joan Rivers yo querría ver la vida de Joan Rivers eso sería fantástico bueno pues vamos a ir desganando algunos temas que tratan estas series y si reflejan o no la realidad si os parece pues sí el gran tema que vertebra las dos comedias ya lo hemos hablado es la enorme dificultad con la que se encuentran las protagonistas para desarrollar su trabajo 70 años separan a los dos personajes y el sexismo sigue siendo prácticamente el mismo ambas luchan por hacerse un hueco en ese círculo masculino donde son menos preciadas por los hombres y las dos usan su show para defenderse ya sea en el Upper East Side de los años 50 y 60 me dijo que nadie me encontraría divertida si no me inventaba un personaje muy ridículo o si no tenía pito Sophie Lennon ¿en serio? ¿por qué tiene que parecer que somos estúpidas cuando no somos estúpidas? ¿por qué tenemos que parecer inútiles cuando no somos inútiles? ¿por qué tenemos que fingir que lamentamos algo cuando no tenemos nada que él me da? ¿por qué tenemos que fingir que no estamos enfadadas cuando estamos enfadadas? que te den Sophie pon eso en tu plato o ya sea en la actualidad donde Deborah Vance en Hacks tiene que aguantar los comentarios machistas que ha escuchado a lo largo de toda su carrera y en este caso también con referencias al acoso en la era posterior al Me Too perdona no quiero culpar a la víctima ni nada solo ¿no crees que deberías haberlo denunciado? Ah Aira tenía casi todos los mejores locales de la costa oeste no podía permitirme ir a por él o sea que solo mirabas por tu carrera ¿de qué me estás acusando? de nada ayudé a mucha gente no era perfecta pero hice lo que pude bueno pudiste haber ido a por él cuando te hiciste rica y famosa pero te dedicaste a trepar que a trepar oh Dios ahora me acusas de ser una trepa solo por subirme a ese escenario di a esas mujeres más de lo que yo tuve no es que trepara escalé una puta montaña de oro no tengo que subir a nadie a la cima bueno ¿es tan evidente el menosprecio a las mujeres en la comedia? yo creo que sí creo que evidentemente estamos muchísimo mejor ahora que hace 10 años 20, 30 o 40 o sea que tenemos que celebrar que vamos dando pasos hacia adelante pero desde luego que sí o sea no se me ocurre intento tirar el argumento por tierra y no puedo porque lo veo yo creo que es que el menosprecio es global o sea la comedia simplemente es una pata más de un reflejo evidente que como bien dice Palomar hay unos años mucho mejor y los avances que se han hecho sobre todo en los últimos años y en el terreno de la comedia en particular creo que son evidentes y son a mejor a mi juicio también es cierto que conversaciones que se tenían hace no sé como 15 años o asunciones el hecho por ejemplo me hace gracia porque creo que lo decía el clip de la maravillosa Maisie's Maisel lo de las mujeres no soy graciosas y me acordaba del ensayo de Hitchens que dio mucho que hablar en su momento y el tiempo primero se habla mucho de ese ensayo también sin leerlo y el tiempo le da la razón o sea las razones que exponía Hitchens ahí son las que se han subsanado y parte de las cuales en el momento en el que nos encontramos existen tantas mujeres en comedia porque sí porque ha habido un desprecio a eso que está diciendo me da igual si me subo guapa o fea no estoy preocupada por ir en tacones no tengo que estar preocupándome de la que la línea entre bien y por eso la generación a la que representa Jean Smart en Hacks tiene tantísimo mérito porque tuvo que englobar todas esas variantes y al mismo tiempo hacerlo bien y competir en un club de tíos que por otra parte no eras un menosprecio simplemente por ser mujer era porque realmente pensaban que no éramos graciosas o sea porque no no estábamos dedicándonos en pleno rendimiento a eso estábamos criando a sus hijos que faena alguien tenía que hacerlo porque además se establece como una especie de camaradería masculina que parece que violas si entras a formar parte de eso que ya no se pueden hacer los mismos comentarios no se pueden hacer los mismos chistes cuando eso no tiene por qué ser verdad porque podemos ser tan inhumanas como cualquiera de ellos y dos bueno que se demuestran dando o sea que en el momento en el que han empezado a entrar mujeres en algunos equipos de guion nos ha caído el mundo ha seguido saliendo el trabajo ha salido mejor yo creo que yo creo que también hay una sensación por lo menos ha sido mi experiencia como guionista siendo durante muchos años la única tía en una sala de guión que es que tú eres la excepción de alguna manera como que si tú has llegado ahí es porque no correspondes al grupo y eso te hace sentir bien porque te hacen sitio pero tampoco creo que sea algo malicioso no creo que sea algo intencionado también Hitchens decía esto creo que era Hitchens pensaron que los hombres no querían iguales querían potenciales públicos pero al mismo tiempo las mujeres durante mucho tiempo nos han dicho que mejor ser guapas que ser listas que mejor no no te pases demasiado que a lo mejor no es lo más interesante que no te corresponde entonces creo que que más que una intención maliciosa de no dejarte entrar en el club de los chicos ha sido una inercia que afortunadamente se está corrigiendo o por lo menos esa ha sido mi experiencia y eso que decías que si se nota también en la sala de guionistas porque estas dos comedias sí que son curiosas el poder lo tienen las mujeres como showrunner creadoras están los paladino Amy Sherman paladino lleva la voz cantante que se lo ha ganado sí totalmente son equipos mixtos y en el caso de Hux es una chica joven que viene de Brow City con otro chico que también fue productor que es un marido además son unas parejas y una que venía de Parks and Recreation o sea son gente de la nueva hornada un poco de la comedia americana se nota eso porque claro ahora no solo es que estés en la mesa de guion es que estás en el lugar de poder en la mesa de guion sí también creo que por cierto que ellas dos Anielo y Sherman Paladino han colocado a sus chorgos las dos mi Sherman Paladino también ha colocado a su marido creo que que sí que hay un estamos en un buen momento pero también creo que hay un montón de historias que siguen sin interesar que son las que no tienen ningún tipo de arenga ningún tipo de proclama creo que todavía creo que esto va a coincidir también porque es un tema del que hablamos bastante las historias que yo quiero ver también son las de las las de las tías que no tienen nada por lo que protestar las mujeres de todos los días con conflictos que van más allá del hecho de la lucha de sexos que llega un momento en el que por saturación podemos establecer un exceso y al final terminará no creo que la hegemonía masculina esté en peligro en absoluto pero a lo mejor para los que tengan algún tipo de duda no os preocupéis las aguas volverán a su cauce en cualquier momento porque siempre ha sucedido si tú miras para atrás están sido arreones que luego hace que el tema vuelva a su sitio creo que deberíamos empezar a aprovechar también la oportunidad y de alguna manera forzar que otras historias también tengan cabida y porque tampoco las veo tanto a ti te pasa igual cuando presentas según qué cosas exactamente lo mismo y además las cadenas o las plataformas en muchos sentidos siguen siendo un freno a la hora de según qué historias y no creo que especialmente por un prejuicio propio sino porque tienden a ser conservadoras de alguna manera a repetir los patrones lo que ha funcionado lo que ha tenido éxito entonces es muy difícil incluso en las plataformas que van un poco más de rompedoras modernas pues sigue siendo igual de difícil a mí de todas maneras hay una conversación a este respecto que me interesa mucho que se da mucho en las salas de guión o entre guionistas y también entre mujeres guionistas especialmente que es la de bueno que por lo menos nos tengan en cuenta para contar las historias de mujeres que es como hay cuatro tíos en una sala de guión escribiendo una serie que va sobre una mujer y no hay ninguna mujer sí y no porque eso es tramposo de alguna manera porque yo no quiero que cuenten conmigo o sea hace diez años esto cualquier mujer que estaba en un equipo de guión lo consideraba ofensivo cuando se decía no que venga una mujer para saber hablar de sentimientos y de las cosas más cercanas esa cosita de la maternidad sí, sí, sí cuidar a los mayores ese argumento que hace diez años era paternalista hoy es usado por muchas guionistas o sí, sobre todo por muchas guionistas para asegurarse cierta pertenencia en ciertos equipos de guión no a ellas mismas no como un acto egoísta sino como un acto que consideran justo y claro no, o sea tenemos que estar ahí porque es lo justo no tenemos que estar ahí porque yo vaya que al mismo tiempo puede ser que la tenga pero eso no es lo que me hace tener que estar ahí espero que mis compañeros cuando tengan que escribir a mujeres las escriban igual de bien que cuando yo tengo que escribir a hombres sobre todo quiero que me llamen para escribir cualquier cosa no quiero que me reserven la parcela y una vez esa parcela esté cubierta yo no vaya a volver a aparecer yo quiero ver hombres escritos por mujeres también cuál es la mirada de esas mujeres quiero decir no es ni mejor ni peor es otra mirada se quiere decir que existe Madame Boarie que realmente se puede los tíos pueden escribir tías y no pasa nada los puentes de Madison novela escrita por un hombre adaptación de un hombre y dirección de un hombre por un señor imagínate imagínate claro que sí bueno hay otro tema que explora muy bien Hux y es la teoría de la cancelación de la que tanto hablamos y hablamos sí porque Ava la protagonista más joven Eva como dice bien Isabel cae en desgracia después de publicar un tuit contra un político pierde el trabajo es completamente cancelada en el mundo de la comedia y se ve obligada a trabajar con Don Débora Van lo que al principio es toda una condena para ella tuiteé una coña sobre un senador que sigue en el armario y que envía a su hijo a un campamento de terapia o no sé qué y se montó a la de Dios luego un cabronazo encontró no sé qué chorrada que dije cuando tenía 20 años y lo perdí todo ahora nadie quiere contratarme ni siquiera tú fíjate así que sí mi vida anda jodida ya oh tu vida anda jodida espabila yo ando así todos los días además eres guionista ¿a quién le importa? resulta que le importa muchísimo gente y ha supuesto un problema de la hostia para mí y ya a partir de esta conversación comienza a verse la diferencia generacional de las dos protagonistas con sus referentes contradictorios con la diferencia con la diferente vara de medir el éxito que tienen y con la manera que tienen también de enfrentarse al fracaso a ver exactamente qué derechos creéis que tenemos los millennials adiós ya empezamos ¿sanitar la hostia de cara? ¿un planeta destrozado por el cambio climático? ya el único derecho que tenemos los millennials será ver a nuestros futuros nietos corretear por un desierto infernal chupando rabos marchitos a cambio de agua y además lo más importante soy de la generación Z hay millennials que tienen 40 hay millennials que tienen 40 esto está pasando Isabel esto es horrible espérate que me cuentas Pepa que yo soy generación X que me cuentas oiga vosotras habéis tenido alguna vez ese miedo al ser cancelado yo sí pero ¿habéis borrado tweets? yo no he borrado tweets pero de vez en cuando cuando hay un escándalo de este tipo voy a mi nombre y miro alguna palabra clave a ver la búsqueda avanzada sí nunca nunca he visto nada que tuviese que borrar pero sí es verdad yo conozco a gente a quienes le han pasado algo así gente despedida de su curro y tal entonces sí o sea para mí no es una fantasía ajena yo soy muy burra los que estáis aquí sentados habéis pasado conmigo largas horas en situaciones bastante límite y yo soy muy burra en el humor y ayer mismo la universidad estaba dando una clase sobre el humor que doy todos los años y siempre empiezo con un disclaimer es como esto va de esto ¿vale? estáis avisados quien tenga la piel fina se va y pide los apuntes no hay ningún problema no lo voy a tomar mal digo pero esto es de lo que vamos a hablar aquí entonces creo que establecido ese pacto siempre te la pueden liar ahora si tú no tienes tampoco la intención de ofender es difícil que eso vaya a suceder tengo el miedo ahora corta dentro de dos días escandalazo en twitter y la lío ¿vale? esto sería perfecto como intro creo que todos tenemos ese miedo porque estamos en terreno en el que vemos cosas que parecen asombrosas o sea es como pero como has podido liar esto de un comentario completamente sin intención pero tampoco también creo que que no podemos estar viviendo todo el rato con el culete apretado en un momento determinado tenemos que volver a reírnos de según qué cosas nos estamos perdiendo y claro y si le das la vuelta no sé si también tenemos piel fina como periodistas vosotras como guionistas si eso también de alguna forma hemos interiorizado a lo mejor de una manera orgánica por el clima general te diré a la hora de cómo escribes según qué cosas o cómo abordas según qué conflictos mucho pero también es verdad que es un buen ejercicio yo creo sinceramente que estamos mejor de lo que estábamos y creo que la ola de puritanismo la que estamos ahora que creo que es evidente es un momento pasajero y que vendrá otra ola de burradas dentro de 5 o 6 años es inevitable vamos así vamos pendulando y además yo creo que incluso en los dos sectores si es que se pueden definir dos bandos creo que en un lado también existe el quejarse por recibir quejas o sea quiero decir evidentemente el público es dueño y señor y puede decir lo que quiera de lo que tú has hecho otra cosa es que llamen a echarte del trabajo otra cosa es que la empresa para la que tú trabajas no te proteja a ti y crea que en un momento dado ante cierto escándalo en redes sociales prefiere prescindir de ti que perder unos hipotéticos clientes o público o lo que sea y yo creo que también hay una o debería haber y en eso también como soy mayor lo puedo decir creo que hay una o sea si hemos perdido cierto respeto a la veteranía y creo que el miedo de según qué marcas de según qué empresas haberse asociado a comportamientos o a opiniones que no que suscitan una serie de protestas vehementes y ceder a eso creo que se ha equivocado o sea yo creo que sobre todo cuando ni siquiera en algunos casos es demasiado es demasiado claro cuáles son las críticas y cuáles son las agresiones creo que hay que mantener la cabeza fría y creo que despedir a una persona de su trabajo por una opinión en un momento determinado es muy fuerte y es muy cruel y cuando esto cuando esto sucede con gente además de determinada edad independientemente que tengan la vida solucionada todos podemos pensar en ejemplos claros no es justo no es justo porque las aportaciones son inconmensurables y todavía está por demostrar que todo lo demás lo sea no sé es complicado pero a mí me fastidia la verdad claro y es que en este diálogo que estábamos viendo entre las protagonistas de Hacks se ve muy bien esa diferencia generacional que hay que una de ellas está completamente abatida porque la han cancelado en Twitter y la otra dice bueno pues es que eso no es lo peor que te va a pasar o sea también se ve eso parece como que ahora el hecho de que de que te cancelen en Twitter o que tengas una movida grande en redes sociales se le da mucha más importancia de la que tiene o precisamente sí que puede acabar con tu carrera algo que antes no pasaba es que el caso de Ava es paradigmático o sea tú imagínate una chavala de veintitantos años a punto de de despuntar y que eso se puede acabar o sea aquí lo que dice es alguien te va a echar un cable y está tan bien hilado que una señora que esta mujer el mejor rescate que puedes tener pero que terrible o sea si esto no le pasa esta chica se pierde se pierde se pierde un talento y no es justo pero también está el diálogo a la inversa en el sentido de que Ava pues desmerece de alguna manera el activismo la lucha que ha tenido Débora Vance como mujer cómica feminista durante años que eso lo hemos visto Paloma ha escrito desde ello quien se ría ahora que yo también pensé en el símil es decir de alguna manera que las nuevas generaciones no intenten enmendar desde una visión contemporánea algo que se ha hecho en otra época y a su vez desde el desconocimiento no sabes la lucha interna que ha tenido para sacar muchas de esas cosas no sé ese diálogo que pensáis es que yo creo que también una diferencia que explica muy bien la serie es que probablemente las mujeres de la quinta de Débora Vance pues eso las Joan Rivers de turno no hicieron activismo no estaban haciendo activismo estaban demostrando el movimiento caminando entonces nunca hicieron proselitismo a través del humor de la igualdad en general de la diversidad de tal no no se pusieron utilizaron sus habilidades para demostrarlo no para pedirlo entonces creo que ahí sí que marca mucho la diferencia con lo que pasa ahora que es verdad que sí que en comedia abunda no lo llamaré activismo porque tampoco es activismo pero sí el hecho de defender no en subtexto sino en texto que tengo que estar aquí también es cierto que esto que hablábamos antes de de la de qué es de lo que se habla ahora o de qué es el tipo de humor que las mujeres si están dispuestas a hacer ahora como es entrar en trairte de ti misma de tu decadencia física de tus flujos de tus de lo que te hace ser a lo mejor no tan atractiva pero sí más interesante creo que eso que se ha abierto y que en un momento determinado era absolutamente inviable porque no parecía que fuera a ser gracioso tiene una tiene una una doble vertiente una es que estás gestionando eso de manera como dice Paloma si quieres militante pero al mismo tiempo eso cuando se hacía entonces cuando hacían las de Brabants de la época también se podía interpretar como que estás tirando piedra contra tu pie para el tejado bien desde la posición militante feminista o desde la digamos el público tradicional femenino que veía que eso no lo quiero ver yo no quiero que mi marido vea que yo tengo flujos ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces desde todas las partes esa gente lo tuvo jodidísimo porque no eran ni suficientemente feministas ni suficientemente femeninas tradicionalmente y los tíos que les hacían sitio pues eran sus colegas pero eran los menos entonces desde luego hay que rendir un homenaje y que mejor que encarnarlo en esa maravilla de la naturaleza que es James Mark que vale para todo y eso me recuerda mucho además a una cosa que pasó en una generación posterior o sea que es lo que le ocurrió a Tina Fey no sé si os acordáis que lo contó en el programa David Letterman de entrevistas de Netflix que como ella era jefa de guionistas fue la primera mujer jefa de guionistas de Saturday Night Live a Paula Pell que es una guionista que también ha sido jefa de guion de Saturday Night Live pero muchos años después que ella se le ocurrió un sketch basado en los anuncios de cuando se empezó a llevar las marcas a lo clásico Coca-Cola clásica como la de antes coches clásicos como los de antes zapatillas clásicas como las de antes entonces esta mujer Paula Pell propuso una que fuese con presas como las de antes entonces ella estuvo muchos años seguidos queriendo vender esa idea cada vez que salía a hacer ese tipo de sketches y no se la compraban nunca hasta que llegó Tina Fey y dijo no no si te la compro y la idea era que ninguno de los demás podía imaginarse las compresas lo que supone para una mujer pensar en las compresas de hace 30 años y está el sketch online y se dice al final y son Tina Fey Maya Rudolph y Amy Pollard y de nuevo por terminar y hilar lo que decíamos antes no es solamente que haya una tía que reconozca que eso puede ser gracioso también es cierto que hay una sociedad que es permeable a esas gracias hay tíos que saben que las compresas son más gordas y más finas y esa es una realidad pero por eso yo desconfío de esta idea de no todo es un complot en contra de nosotras no sucede eso es todo que va a ir cambiando y ahora mismo un tío se muere de la risa con el sketch de las compresas gordas y se muere de la risa con la percepción que se tenía de eso hace 50 años porque también le parece gracioso entonces pues bueno hijo pasito pasito si os parece vamos con un último tema candente que creo que también va a dar juego es esta cosa de que hay temas en las comedias llamados de mujeres si porque no es ninguna novedad lo estábamos hablando ahora que hay temas como la regla o los problemas de conciliación familiar en los monólogos que no le gustan a muchos señoros y esto ya pasaba en la época de la señora Maisel estás loca no puedes decir eso en el escenario decir que lo del bolsito de qué coño vas embarazo no puedo decir embarazo bromeas nadie quiere oír esa palabra lo entendería en el contexto de estoy embarazada quien se lo dice a tu esposa es cualquier contexto es sucio es sucio el tipo de antes ha hablado de hongos en la polla eso hace gracia esto es cosa de mujeres es privado es real es la vida literalmente puede hablar sobre lo que le apetezca eso no pero no aquí se cuentan chistes si quieres hablar sobre tus partes ve a ver a un obstetro como se llame en mi escenario que esto además está en la última película de Sorkin nada de embarazos en televisión nada de cosas de mujeres pero hay un humor de hombres y de mujeres yo creo que ya lo habéis ido desvigando yo no sé Paloma yo para mí no yo para mí tampoco quiere decir si puede haber ciertas experiencias que son más propias de las mujeres que de los hombres pero de nuevo en el caso del monologuismo a lo mejor es más complicado pero en el caso de la ficción que estamos inventando personajes no pero Lucille Ball hablando de Binder Ricardos cuánta gente congregaba público familiar pues yo no creo que haya un público o sea un humor de hombres y de mujeres de verdad que no o sea yo creo que que de cualquier manera ahora mismo estamos además en un momento de fusión evidente en el que yo creo que es indistinguible o sea más allá de lo que de lo que te decía de estar hablando de o soltando según que proclamas creo que son transversales tanto a ellos como a ellas o sea yo veo a cómicos haciendo bromas feministas de la misma manera que veo a tías haciendo bromas sobre estar en el vestuario entre tíos y chocando sus cositas yo que sé o sea que veo de verdad que no lo no lo veo y además creo que de lo que nos estamos nutriendo es de esa combinación y puede ser que como decía antes el conocimiento mutuo más amplio haya traído pues además una diversidad en los chistes que es una mejora pero desde luego no lo veo y creo que a futuro será incluso menos o eso espero pero es más peligroso el puritanismo porque por ejemplo el discurso de Petra Martínez en los feroz o sea ha habido más reacciones puritanas no desde tíos ni tías no retuiteo Germán Ter o sea solo petamos pero se me vale un halago claro pero había muchos más comentarios de a mí no me importa dónde se toque usted señora que comentarios realmente que a la gente que le hacía gracia en general a tíos y a tías pues el clásico también LGTB no a mí me da igual con quién te metas tú en la cama no va de eso yo creo que también también el humor es provocación o sea quiero decir para que haya una reacción tiene que o sea para que haya un chiste tiene que haber una reacción en contra también y tiene que haber un público al que no le guste que hablemos de masturbación independientemente de que hablen tíos o tías yo conozco a gente que no es particularmente machista pero que o feminista pero que no le gusta que hablen de masturbaciones masculinas que es una tradición larguísima en el stand-up de toda la vida ha traído cola claro ha traído cola muy bien muy buena muy bien rápida pero quiero decir para que eso haga gracia tiene que ser en parte tabú eso no quiere decir que tenga que haber que la mojigatería tenga que campar a sus anchas pero si tiene que haber una parte de provocación no se puede gustar a todo el mundo que haya gente que le moleste que una señora de 70 años diga que que se hace pajas pues ojo tiene que haber de todo en este mundo pero por eso probablemente es gracioso porque no te lo esperas y a mí eso no me preocupa o sea las reacciones que puede suscitar el discurso de Petra de verdad me parece lo lógico cuanto más gente haya en Twitter y cada vez parece que va a ir viendo más pues esto se dará más y que además también yo creo que explica muy bien como lo que decíais Abel antes que estos movimientos son avanzas un poquito retrocedes otro poco porque yo ahora que mi lugar feliz son las chicas de oro gracias a a Disney por favor quiero decir es que ya estaba todo hecho en las chicas de oro o sea todo lo que tiene que ver con el humor en la tercera edad el sexo la muerte la enfermedad todo están las chicas de oro o sea que quien se puede escandalizar por que Petra Martínez diga que lo que dijo Germán Terz que no debe bueno en fin vamos a dejarlo aquí vamos a regalarle una suspensa a Disney pero es que Germán Terz es un punchline en sí mismo o sea que decir sobre todo cuando va a bares es maravilloso tendría un formato tendría un formato Germán en bares en lugar de comedians with coffee Germán en bares en restaurantes en mesones bueno pues hemos acabado el programa con una genial idea para la futura temporada Isabel Vázquez Paloma Rando muchísimas gracias gracias a vosotros gracias Dani gracias José volvemos la semana que viene adiós suscríbete al Cine en la Seja escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER la radio la radio Gracias por ver el video.